¡Suscríbete al canal! Y Platinum's Game. Hemos estado viendo por ahí el video y para los que no han tenido la oportunidad de checarlo, podemos ver a Raiden peleando con unos agentes, hay unos robots gigantescos, la animación, los gráficos, todo se ve increíble. Pero bueno, no me crean a mí, mejor veanlo. Pero por supuesto el 2011 aún no termina y si tú eres de los que les gusta los Xbox Live Arcade, para ser más específicos aquellos que tienen por ahí una mezcla de puzzle, con rol, con plataforma y con acción para hasta tres jugadores simultáneos, Thrain 2 es para ti. Y esta semana en Inside Xbox tenemos Pregúntale a Inside Xbox, en donde voy a responder todas tus dudas sobre las cuentas Gold y el Gamerscore. Tenemos también un especial en donde te voy a platicar poquito más sobre los Season Pass, porque he recibido muchas preguntas al respecto. Tenemos también el reporte Rocks, donde vamos a dar toda la información sobre SSX y en Kinect Show, Marimar nos va a decir qué se siente abrazar a Miki. Todo esto gracias a Kinect Disneyland Adventures. Sin más yo me despido, yo soy Gabriel, mi Gamertag es GaboChoc. No olviden enviarnos sus dudas, preguntas, sugerencias, comentarios al Twitter, arroba Xbox México, Facebook, Xbox México. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Chao.